Tú eres Jesús Y ante ti Entrego mi alma En la curación Ante ti Señor Y ante ti Corazón En humillación Ante ti Señor Y desde mi alma Brota una alabanza Y aleluya Y aleluya Y aleluya Desde mi alma Brota una alabanza Brota una alabanza ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! ¡Gracias 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 por ver el video!